Un gusto enorme y un agradecimiento profundo por poder tener este rato para compartir con ustedes el tema de cultura de innovación en el gobierno y cómo se relacionan las instituciones, los ciudadanos, qué rol podría jugar la Contraloría para lograr la participación ciudadana en este proceso. Mi tema ha sido por muchos años innovación, transformación digital. Mi tesis doctoral tuvo que ver con adopción de innovaciones y es de lo que les voy a estar hablando durante este rato. Yo voy a empezar con unas verdades de Perogullo, algunas que venimos oyendo desde hace décadas realmente. Innovación, ciencia y tecnología y su importancia para la competitividad, la productividad, el rol del Estado promoviendolo y el tema de adoptar nuevas tecnologías para acercar a los ciudadanos, en cobertura, en transparencia, etcétera y hacerlo a un costo. Son verdades de Perogullo. Sin embargo, el lado oscuro de esta revolución digital, ya desde hace cuatro años, casi cinco, salió este artículo en una publicación de negocios que nos advertía que si los líderes no responden bien, nada hacemos con inversiones en tecnología porque básicamente requiere un cambio de estrategia y de cultura. Ahora bien, esto que les estoy presentando aquí es una investigación de Incae con datos de la Contraloría y datos del índice que ya se mencionó en nuestra exposición durante este evento, en el que comparamos el avance en la prestación de servicios públicos por medios digitales con la capacidad de transformación, con la capacidad de liderazgo, usando el índice de la Contraloría sobre calidad de la gestión. Y algo que encontramos muy interesante es que lo que la evidencia sugiere es que cuando la cabeza de la institución, y aquí fue medida con la pregunta, si tiene una reunión semanal con el DTI, ya sea un alcalde, un ministro, un presidente ejecutivo, y lo que nos encontramos es que los que contestan que sí, que son los puntitos verdes en esta lámina, son los que han logrado avanzar con la transformación. Es decir, en el sector público, al igual que el sector privado, si la cabeza no está metida directamente en la gestión de la tecnología, no va a funcionar, aunque es el que le corresponde también la gestión del cambio, desde la visión hasta su ejecución. Le preguntamos a directores, a presidentes ejecutivos, a ministros, a alcaldes, sobre qué había habilitado, una vez que habían salido, les preguntamos qué había habilitado la transformación digital. Hablaron del compromiso de la jerarca, hablaron de asesoría externa, y hablaron de gestión del cambio. Les preguntamos también por barreras. Por barreras hablaron de la alimentación en recursos económicos, lo que no sugiere la evidencia, la presión del día a día, que es cierto, en todas partes, y pocos incentivos. Y quiero que tomemos y le pongamos atención a pocos incentivos, porque de lo que se trata esta presentación es cómo crear incentivos, cómo los ciudadanos y la Contraloría pueden ayudar a eso. Y la renovencia, correr riesgos, que combinada con la anterior, significa que hay que empujarlos un poquito más. Entonces, la hipótesis de trabajo es que es necesaria la adopción de innovaciones tecnológicas en el Estado, pero que éstas sean vigiladas como parte del rol de la Contraloría. Y ahora vamos a ver por qué. Y que los ciudadanos tienen un rol que es urgente e indispensable para que sea viable, eso es el rol en la Contraloría. Y en la parte de preguntas y respuestas podemos hablar más de eso. Premisas básicas. Uno, que existe un consenso creciente en que la participación activa de la ciudadanía es clave para ayudarle a los gobiernos a mejorar su impacto en el desarrollo de los ciudadanos. Dos, que ese consenso ya llegó también a las Contralorías generales como las instituciones de auditoría superior de todo el mundo. Tres, que si el rol de la Contraloría es utilizar la información financiera del gobierno, en la seguridad de la transparencia y el uso de fondos públicos, entonces tiene una oportunidad importante si logra involucrar a los ciudadanos en el proceso de vigilancia. Y por último, usar bien los recursos significa vigilar la adopción de todas estas innovaciones de las que se ha hablado durante estos días en este Congreso. Todas esas innovaciones en procesos de las que nos han estado hablando y las que se pueden hacer y la creciente presión que hay hacia la digitalización a mejores decisiones de política pública, que sean informadas con datos, que los datos sean abiertos, todo esto entonces se vuelve parte de la responsabilidad de un ente Contralor, porque no sería un buen uso de recursos si se ponen a disposición y luego no se usan. Entonces quiero hablar concretamente de compras públicas que ya se ha mencionado y está bien que se mencione porque es una innovación que es disruptiva, es un paso grande y atrevido, pero al que tengamos algunas lecciones. Una de ellas, esto empezó desde el 2005, en dos o tres agendas, una del sector público o del sector privado, sobre cuándo debería ser la agenda de Costa Rica. Es decir, estamos cumpliendo 15 años desde que creímos que este era el proyecto número uno en la agenda de transformación digital por parte de sociedad civil, Estado, en la oficina de gobierno digital y sector privado. Entonces fuimos avanzando desde el 2005 hasta el 2007 que adoptamos la solución coreana de cambiar el modelo de negocio, llegamos hasta el 2016 en donde pasa una ley que lo hace obligatorio para todo el mundo y vean algunos de los resultados que hemos tenido. En este gráfico, este gráfico habla de varias cosas. La línea roja es la fecha en que se registró, es decir, firmó, sí lo voy a hacer. La siguiente línea lo que muestra es cuándo hizo su primera compra usando el sistema. Entonces, desde ahí vemos que en lugar de haber una curva de aprendizaje, más bien parece que se ha ido ensanchando el tiempo entre que yo dije ya firmo y entro y perdemos un año o dos años en el proceso, desde que dije que sí hasta que ya esté comprando por primera vez. Y ahí pareciera que hay que ponerle atención, porque si hay diagnósticos importantes y ya se tomó la decisión, hay un tema ahí en ejecución. La otra cosa que no está en el gráfico, que nos debe preocupar, es una vez que compró, solo compra con este sistema y sigue comprando por fuera. Ya estamos trabajando en eso y pronto tendremos el dato. Pero sí sabemos de instituciones que han hecho inclusive la firma y pasan años y todavía no hacen una compra. La otra cosa importante es que si estamos hablando de la digitalización y la transformación digital, entonces deberíamos celebrar un aumento en las inversiones en hardware y software o no. Porque hay cambios de paradigmas. Ahora alquilamos software. Sin embargo, en los últimos años, ese rubro ha venido creciendo un 22% anual. Y entonces es una cifra a la que vale la pena ponerle atención. Ahorita en épocas de pandemia y con la caja del seguro social en crisis y todo el gobierno en crisis, pues vale la pena ponerle atención porque fíjense que si ven en este gráfico, gastamos mucho más en la caja, en tecnología y software, que lo que gastamos en medicinas y farmacéuticos. Entonces deberíamos estar seguros de que están bien gastados. Y hay cosas que preocupan o que en algún momento eran esperanza, pero que debemos considerar. Esto es una compra de Lina. Y aquí estuvo el presidente Lina contándonos, presentándonos su caso de éxito. Esto es algo que permite las compras con el software. Esto es una compra a la baja. Y entonces vean el comportamiento de estas tres empresas que cotizan la compra de computadores, son las mismas máquinas. Y media hora antes, ocho minutos antes, cinco minutos antes, vean cómo ya uno de los proveedores se salió y la compra que empieza en 102 millones, la oferta baja a 76 en cuestión de 10 minutos. Es decir, un ahorro del 25% que cualquiera de estos tres proveedores habría concursado y se le habría asignado alrededor, por encima de 100 millones. Y resulta que cuando nos ponemos a competir, estamos hablando de mercado, cuando compiten hay un ahorro del 25%. Pero resulta que solo el 1,5%, cinco de las 397 usuarios activos que ya tiene el CICOP, solo cinco han usado por lo menos alguna vez la compra a la baja. Entonces ahí hay algo que tiene que preocuparnos. Y si no le preocupa a las autoridades y a la Contraloría, a los ciudadanos nos debería estar preocupando. Sobre todo que hay algunas cifras, algunos estudiantes nuestros, por ejemplo, encontraron que un mismo producto, que a veces el mismo proveedor, el mismo producto, se lo vende al Estado hasta en cinco veces más en el mismo periodo fiscal. Estamos hablando de un punto, de dos puntos del PIB, lo que se podría estar ahorrando en compras públicas. Ese dato ha salido de la prensa, y sí, es muy bueno. Esto fue un estudiante nuestro en Incae, viendo la base de datos, porque son datos abiertos, o casi abiertos, eso podemos hablar también. Pero el artículo lo que termina siendo es una descripción, y eso es bueno para ponerle atención, pero realmente no es un artículo, describir las compras públicas no es suficiente. Necesitamos más gente involucrada viendo más ángulos. Entonces, un trabajo que hicimos con la Contraloría, fue ir a ver la adopción de innovadores, sobre todo ir a ver a los últimos, y al más grande de todos, que es como el 30%, toda la compra directa del Estado costarricense, que es la caja del Seguro Social. Fuimos a ver, y lo que nos encontramos, de parte de gente que quería adoptarlos, uno es un consenso en que la administración se puede hacer mucho mejor, y es consecuente con la información que les mostraba, y el otro es un tema de marketing. O sea, dejemos de decir que si COP es bueno, que ya sabemos que es bueno, y empecemos a ponerle atención a que efectivamente haya un mercadeo de los beneficios de usar realmente la aplicación, en términos de transparencia, de rendición de cuentas, y lo vimos claramente en términos de costo. Entonces, cosas que debemos revisar, que sugerimos respetuosamente, y queremos aprovechar la audiencia que tenemos, el espacio que nos dan, y la oportunidad de conversar ahorita en este panel. ¿Qué tal el rol que podrían tener las Contralorías del mundo, y la nuestra en particular, vigilando si la cabeza entiende su papel? Así como tenemos normas como ITIL y otras cosas, o adaptado al gobierno, pero tenemos normas para ver que se cumplan cosas. ¿Saben realmente los que entran a dirigir su rol? ¿Tienen el vocabulario? Habrá que tener un proceso de inducción a estas cosas de tecnología, no se licita, no se licita, presidencia, pero debería haber una inducción para el proceso de toma de decisiones que tiene que ver con tecnología. Debería haber una rendición de cuentas de por qué una tecnología y un esfuerzo tan grande a nivel nacional tiene tan poca adopción, y vigilar que se haga, no solo por los ahorros, sino también por transparencia, por rendición de cuentas. Entonces, una de las grandes fallas en muchos proyectos del sector público y privado es no hay una clara estrategia de adopción. Y yo invitaría a que se tenga en el checklist, aparte de que se compró bien algo, que se inició bien un proyecto, cuáles son los fondos, cuáles van a ser las acciones de adopción. Y el otro, que quiero aprovechar este espacio y anunciarlo, y que nos sentimos muy orgullosos dentro de un convenio que tenemos entre la Contraloría y el Incae, estamos trabajando en un proyecto que están haciendo, pero que ya tiene la contribución de gente del sector privado, de gente internacional de universidades, gente de Incae, vamos a abrirlo más gente, en donde estamos haciendo un manual de análisis de datos, en donde todos los ejercicios que hacen los estudiantes, usando distintos lenguajes, todos son analizando la base de datos del CICOP, esto por el apoyo enorme que hemos tenido del grupo ISE y del RACS en particular, y del equipo del CICOP. Han sido completamente generosos en su apoyo a este proyecto, y que lo que busca es poner la base de datos en más manos de gente y empezar, sí, tal vez por los más técnicos, por los muchachos y las muchachas que están interesados en Analytics, que están interesados en temas de política pública, ojalá, o que esto nos enganche. Porque hay un montón de gente joven dentro de la Contraloría, dentro del gobierno, pero en general en el país, que con un poquito de guía puede meterse y entonces multiplicar la cantidad de ojos que pueden vigilar cómo se está haciendo la compra pública. Y sobre todo, en este momento, quienes teniendo la herramienta no la están utilizando. Hay mucho que ahorrar. Es muy importante el impacto de la compra pública en la economía, que más empresas puedan participar, que lo hagan de una manera abierta. Y entonces el llamado es a esta iniciativa darle a conocer, pero que pensemos todos juntos otras iniciativas que faciliten la incorporación de los ciudadanos y de la Contraloría en la transformación digital. Y esto es, siendo parte del proceso de adopción. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!